Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí ya en el centro de Lima, como verán, nuestros compatriotas se concentran para desplazarse hacia héroes navales, en este caso frente al Palacio de Justicia. Y vamos a tomar la palabra a algunos compatriotas que están aquí, y sobre todo a escuchar. Compartan el video, compartan, compartan, bienvenidos, bienvenidas todas. Y todos, como verán, libertad para el presidente Pedro Castillo y todos los detenidos. Asamblea Constituyente, lárgate, Dina Ublorta. Aquí vemos también, dice, base Barbadillo. Combativo, libertad al presidente Pedro Castillo, restitución, como podemos ver. En todo caso, vamos a escuchar la voz de una hermana. Alente hermana, estamos en vivo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el llamado al mismo tiempo también? Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, acá en Plaza San Martín. Acá estamos convocando hoy día, en 16 de agosto. No, septiembre. En septiembre, en fe con un día. ¿Pasa rápido los meses? Hermano, acá estamos, pasó los meses rápido. El 16 de agosto, estamos convocando que vengan todos los compatriotas que sean conscientes, que están acá, estamos esperando todos, que hemos, está muy día, hemos convocado hermano, todos. Ahora que vengan todos, que sean conscientes, ahora es cuando, para defendernos nuestro derecho. ¿Por qué derecho? Lo está aplastando la derecha, la derecha que nos junta, quieren desaparecerlo. Como que cosa, que nosotros somos, a nosotros nos va a matar como cualquiera, delincuos, cualquiera. Hormigas, cucarachas, nosotros no tenemos ley. Peruanos, despiertan. Tienen que despertar peruanos. Así es que, ya, ya son las cuatro y podemos convocar cuatro. Ya debemos salir acá, ahorita ya, ya está convocado, ya debemos estar saliendo ya. Hermanos, vengan, todos, por todos lados, acá hay Lima. Lima están todos, 25 regiones están acá, hermanos. El llamado, ¿dónde es el punto de concentración? Acá estamos en Plaza San Martín. Plaza San Martín estamos nosotros. Todos somos legales, que defendemos nuestra patria, estamos en Plaza San Martín. Porque todo está en Parque Democracia, que hemos dormido como dos meses, dos meses estamos, todos hemos guerreado en cuatro esquinas con la Fujimores, nos ha compartido, han muerto unos compañeros. Ahora también, acá estamos en concentración, acá de nosotros. Algunos se han salido, se han despertado, como dice, congresistas se han despertado. Ellos también ya están concentrando otro lado. Pero que sean conscientes, que sean conscientes, no transaccionen al Perú. ¿Qué le dirán a la congresista Susel Paredes, Sigre Bazán y también a Ruth Luque, en este caso, que tiene que entender, en este caso, al pueblo peruano que usted, de alguna u otra manera, también ha bebido en carne propia en la región de Puno? Acá, hermano, Sigre Bazán, congresistas, están convocando. Pero, ahora que sean legales, pues, no están transaccionando al pueblo. El pueblo han matado, ¿cuántos? ¿25 regiones han matado? Hay más de 100 muertos, no miendan 70, 60, hay más de 100 muertos. Hay heridos, hermano, hay heridos, ¿cuántos heridos? Ahora todos los días nos están torturando en Puno. Yo acabo de llegar de Puno, yo soy Puno, frontera de Bolivia. Caramba, tenemos que unirnos todos, todos a Puno, es legal, no nos va a sacar ni un gramo de oro, no, nada. Así es que somos legales, hermanos, todos hoy día, hermanos. Así es que, ¿qué puedo decir, hermanos? Levántense todos acá ya. Entonces, en Puno estamos luchando. Hermanos, ya no tengo palabras, quiere decir a esa dina Bolvar de asesina. Ya no quiero decir, no tengo palabras, ya le he dicho cosas. Esa se ha unido con todos, ya están unidos todos con los gringos, con todos ya. ¿Por qué? Esta es su chacra, pero es su chacra, hermanos. Pero es su chacra, somos peruanos, somos ricos en todo, en todo, todos somos ricos. Pero ellos no quieren, aunque es con Montesino, Larimino Montesino, esos son norteamericanos, no están gobernando. Por eso es lo que la Junta quiere desaparecer. ¿Por qué? ¿A quién nos va a defender? Tiene leyes, ahí son leyes. La Junta quiere desaparecer, entonces ellos no más quieren todo ya. Se convocan ellos. Ellos 130 congresistas, 90 congresistas, se convocan todo. Entonces, peruanos, ¿qué cosas somos nosotros? Nosotros somos peruanos, ¿qué somos? A nosotros no están, ya no están tropezando, no valemos nada. No valemos nada ya. Ellos están deshaciendo, destruyendo, están en palacio y gobierno, están haciendo ellos su papel. Están aprobando para matarlo, para asesinarnos. No sé qué están, ladrones congresistas. Congresistas no son, no son, no son congresistas. Ustedes son la raíz de Cerrón, se ha unido. Larimino Montesino, Cerrón. Cerrón Bellido es un delincuente, como se ha coloniado con la derecha. Bellido, Bellido, ¿cómo he correteado contigo? Bellido es una vergüenza. Acá, el otro, hay otro congresista, también igualito. E igualito son, todititos se han coloniado, todititos ya, se han echado por la plata, por la plata. Y nosotros, ¿qué somos nosotros cuando son 33 millones peruanos? Son, con mil soles de suelto vamos a vivir. Con mil soles de diario están arrastrando la plata. 30 mil, 40 mil, 50 mil están arrastrando la plata. Acá entran millones de peruanos, entran millones, hermano. Millones están arrastrando la plata. Ahora, nuestro presidente Castillo, ellos lo han secuestrado. Ellos lo han secuestrado. Secuestrado a nuestro presidente Castillo. Lo secuestraron porque ella no ha firmado nuestra ruta. No ha firmado nuestra ruta. Ahora, ¿qué están yendo a amenazar a nuestro presidente Castillo? El pueblo ha elegido en Puno. Nosotros defendemos nuestro derecho, nuestros votos. Mis votos están pisoteando. No está pisoteando nuestro voto. Voto nuestro peruano. Vale, hermanos, despierten. Anda, están atropellando todo. Ya no quieren anular todo. Quieren anular todo. Ellos nomás quieren ser peruanos. Nosotros no somos peruanos. Ellos nomás elegidos. Carajo, nosotros. Acá con tanto impuesto que pagamos. ¿Dónde sale la plata? Pueblo, despierten. Tanto, tanto impuesto que pagamos. Nosotros mantenemos. Nosotros pagamos a esos delincuentes de Congreso. A esos delincuentes de Congreso. Nosotros pagamos. Decapaciten. Somos... Parece que no han estudiado. Ahí está Patricia Binabel. Es una bruta bestia. Ahí están todos los asnos burros. Hasta el burro toma agua limpia. Burro no toma agua sucia. Burro buscan agua limpia. Estos son peor que burros. Son todos los congresistas. Se han admitido a ganar nuestra plata. ¿Cuánto de plata se están arrastrando? Todos los congresistas salgan. Nosotros... ¿Qué se cierra este Congreso? ¡Pudrido! Ese Congreso podrido son 30 años. 30 años. 200 años. Lo han saqueado. Todos. No tenemos nada riqueza. Ahora han vendido nuestros pozos de petróleo. Ya están firmados. Nosotros saben que el pueblo se ha levantado. Ya se han despertado. Por gusto que ellos están haciendo otra ley, otra ley, otra ley. No, no, no va a hacer nada. El pueblo se ha levantado. Ya se sabe. Ya estamos conscientes. Congresistas, delincuentes. Salgan. No te queremos. El Perú no te quiere. El Perú. Diferentes, diferentes pueblos. Hasta de Nabor Bardi. Todos los usurpadores. El otro. Están votando. De Cusco, de Puno, Bancabelica, Apurima, Huancayo. Había, a ver. Pichanaque. Pichanaque. Yo tengo familias. Pichanaque. He vivido aquí el tiempo. Yo tengo familia Pichanaque. Así es que la han pisoteado. Yo siento. Así es que eso. Pichanaque ellos son de chamba. Esas chacras. Nosotros las tres de la mañana salimos a chacra, a campo, a trabajar. Peruanos somos chamba, carajo. ¿Qué cosa quieren? Ellos están que arrastran la plata. Todos los días nuestros impuestos que pagamos se van. A ver a Patricia. Patricia. Chirino. Chirino está almorzando. ¿Dónde? Dónde nuestra plata. Nuestra plata. Ya está en la red social. Ya ha corrido. Ya. Ya no están. No están. Ellos ya están defamados. Ya. Retérense. Nuestro peru. Del Perú. Lárguense. Ya. El Perú no te quiere. No te queremos. Lárguense. Todos los congresistas. Ya. Le ves derecho. Ya le digo. Ya. Casi. Lárguense. Ladrones. Delincuentes. Ahí están delincuentes. Todo por el judicial. Todo distinto. Policías. Militares. Ya hemos despertado. Militares. Policías. Todo. Todo. Ahí están. Ahí están manejando Larimir Montesino. Están dando. Larimir Montesino con Keiko. Keiko. Ahí está. Alberto Fujimori. Ellos. Ellos. Son ley de ellos. No constitución. Constitución noventa y. Constitución noventa y tres. Ahí están ellos. Ahí ya están despiertando. Constitución noventa y tres. Ahí están ellos que lo que le respeten. Tenemos que anular esa constitución. Esa constitución noventa y tres. Todos ladrones han elegido. Esos ladrones la han puesto en constitución. Constitución noventa y tres. Hermanos. Hermanos. Así es que. Esos ladrones que se vayan. Ahora tenemos que ir al referéndum. Hermano. Sí. Sí. El referéndum. 79 tenemos que llegar. Ese rescatamos. Todo para nuestros nietos. Para los nietos. Para nuestros hijos. Nuestros nietos. Estamos. Nuestros oros no tenemos ya. Ahora se están arrastrando. Ahorita cuántos volvos del mar están yendo. Los oros. Las riquezas están yendo. Nosotros acá están peleando. Hermanos. Pueblo peruano. 25 regiones. 33 millones peruanos. Despiertan. Ya no. Ya no estamos para que salgan. Abren su voz. Todos. Acá estudien. Acá que vengan. Plaza San Martín. Hay libro de política. Ahora los niños deben estudiar política. Ya no estamos como antes. Ya. Política. Todos los niños que estudien. Defendimos todo. Acá. Mando saludos. 25 regiones. Hermanos. Hermanas. Acá de Lima. Perú. Hoy estamos. Hoy día hemos convocado. 16. Y va a seguir la marcha. Va a continuar. El pueblo ya se ha despertó. Nosotros estamos ahí. Todos los días la marcha. Entonces hemos despertado. A despertar. Perú. Buenas tardes hermanos. Buenas tardes. Hoy día. Me capaciten. Gracias hermano. De motivo. En forma legal. No lo tapes nada. No te vendas. No vale ni 100 mil. 50 mil. Tienes que amar a tu pueblo. Yo nunca voy a mentirme. Acá hay dos meses. He llorado. He peleado. Nunca voy a mentirme. Nunca. Hay rescatado a nuestro presidente. Me voto. Me quiero. Carajo. Voy a reclamar. Mis hermanos. Todos hemos votado. Impuno. Carajo. Despierten. No vamos a regalar nuestro voto. Por mi lucho. Por mi voto. Carajo. Que me maten. Voy a seguir guerreando. Carajo. Buenas tardes. Con todos. Gracias hermano. Temoteo. Muchas gracias hermana. Adelante hermano. Estamos en vivo. Bueno. Saludamos a todos los seguidores. El que habla es Julián Alberto Condoria Pasa. Cancuna. Calampacha. Napa. Curisca. Canquis. Hermanos. Nocaico. Quetalixiaico. Plaza San Martín. Entonces hermanos. La verdad. Lo que dijo la hermana. Es verdad. De que nosotros. Los campesinos. Los quechua. Los aymaras. Los amazónicos. Ya hemos tenido una conciencia política. Ya. ¿Por qué hermanos? Porque la política es un eje fundamental para un desarrollo económico. Eso hemos visto claramente. Porque ya anteriores elecciones. En anteriores pseudo gobernantes que pasaron. Nos se comprometían a decir que vamos a darnos una solución. Con la otra solución. Totalmente mentira. Totalmente mentira. Entonces por lo tanto hermanos. Totalmente mentira. Entonces hermanos. Ahora nosotros los pueblos del Perú. Los pueblos olvidados. Los pueblos marginados. Hemos tomado una posición política. No estamos pidiendo con esta movilización una escuelita. Un pequeño obrita. O sea que una dádiva. Una limosna. No. Sino que estamos exigiendo un planteamiento político. ¿Cuál es? El cambio estructural de nuestro país. Y eso implica que se cierre este congreso mafioso. Donde están los 130 congresistas. Hoy día se sabe. Que estos pseudoizquierdistas claudicantes. Tras años. Tras gobierno. Tras gobierno. Convivían a costilla de los pueblos. O sea que. Y nosotros pues hermanos. Hoy hemos visto de que acá en el Perú. Los que están en los poderes del Estado peruano. No hay izquierdas. No hay derechas. No. Lo que están allí. La mafia. Inquistado en los poderes del Estado peruano. Aquí hermanos. Ya ha visto bien claro. Cuando los pueblos estamos en una movilización. Contra este sistema. Contra este sistema. Y que se cierre este congreso. Y la renuncia de este asesino a Dina Balbuarte. Estos congresistas supuestos izquierdistas. Estaban felices. Llenándose el bolsillo. Y a nosotros nos estaban matando con armas de guerra. 80 muertos. Cuántos hermanos encarcelados. Cuántos hermanos heridos. Pero ellos hasta hoy felices. Si hubieran sido parte del pueblo. Ellos hace tiempo. Deberían abandonar el cargo de ser congresista. Y ponerse a las filas del pueblo. Pero sin embargo hasta ahora o hoy. Ellos están felices. Por lo tanto hermanos. Los pueblos del Perú. Seguimos luchando por la refundación del Perú. Eso indica una asamblea constituyente. Y tener nuevas estructuras. Que el Estado peruano tiene que estar al servicio del pueblo peruano. Para un desarrollo económico. Para la industrialización del pueblo. Por los peruanos. Una industria peruana. Una agricultura de gran envergadura. Una educación de carácter internacional. Entre otros hermanos. Entonces acá es fundamental que todos tengamos que aprender la política. Por eso la hermana que me antecedió. Dice desde niño debemos que conocer el aspecto político. El contexto político. Es importante entonces hermanos. La lucha va a continuar. Hasta que este sistema tiene que caer. Por ejemplo mi persona. Ya estoy satanizado de terrorista. Ya el fiscal. Ya me tomó mi manifestación. Me dice. A qué organización terrorista perteneces. Por lo tanto hermanos. Nosotros no tenemos miedo. Ya sabemos ya de que si vamos a ir. A donde nos manden. A los cárceles. Como a muchos hermanos han mandado. Nosotros no tenemos miedo. Por eso estamos presentes en esta movilización. Hoy día 16 de septiembre. Y sigamos el 12 de octubre. Donde también con mayor fuerza vamos a salir. Donde se recuerda el 12 de octubre. La resistencia de los pueblos originarios. Entonces hermanos. La lucha continúa. Por un desarrollo económico. Verdadero. Que este gobierno. Mofioso. Dino Balbarte. Debe caer hermano. Les habló Julián Alberto Condoria. Pasa. Gracias hermano. Muchas gracias. Adelante compatriota. Compañero. Muy buenas tardes. Región de Ayacucho. Bueno. La lucha continúa. Yo estoy desde el 7 de diciembre acá. Y a pesar que ha pasado todo. Y sigo adelante. Pensaron que la lucha iba a terminar. Pero seguimos para adelante. Porque Ayacucho no se va a rindir. Porque se lleva todavía. Quien fue el héroe de batalla de Ayacucho. Basilio Auqui Guaitaya. Quien luchó contra. Como se llama. Contra los españoles. Y quien fue el Andrés Avelino Cáceres. El señor Andrés Avelino Cáceres. Fue el brojo de los Andes. Que luchó. Guerra con Chile. Entonces de los cuales. Ayacucho no se rinde. Vamos a seguir. Vamos a continuar hasta último. Ahora. La economía. Está caída. Está viniéndose abajo. Compañeros. Eso lo tienen que entender todos los peruanos. ¿Por qué? Porque ellos ya no están trabajando. Si no están. Están día por día. Están llenándose al bolsillo la plata. Y así igualito. Los congresistas. Todos. 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 Están robando. Ahora. La economía. La economía. Está cayéndose por piedras. Ahora. La delincuencia. Ya no hay control. La delincuencia. Por acá. Por allá. Matando. Haciendo subias. Hasta ayer nomás. Creo que hasta Granada de Guía Dalán. A una discotica. Por San Juan de Lorigancho. Y así. A varios hermanos. Paran matando. Ahora. Apoyo para la agricultura. Para los ganaderos. Agricultores. No hay. No hay. No hay. No hay nada. Apoyo. No hay. Por decir en Ayacucho. El traidor gobernador. Oscorima. Engañó a los ayacuchanos. Diciendo. Va a haber obras. Inauguró todo. Para que no salgan. En la segunda. En la tercera. Toma de Lima. Y ahora. ¿Qué? Todas las obras. Están paralizadas. Todas promesas nomás. Engañó al pueblo ayacuchano. Esos deben que darse cuenta. Todos los gobernantes. Ahora. Están engañando. ¿Para qué? Para que tapen. Ahora los lochadores sociales. También. Acá no hay verdaderos. Todos se han corrompido. Todos se han vendido. Todos han recibido su plata. Compañeros. Acá estamos los que estamos fuertes. Y seguiremos luchando. Y pidimos a todos nuestros hermanos. Que sean conscientes. Que salgan. Hay que defender la democracia. Compañeros. Y van más de 83 muertos. Y no hay justicia. Compañeros. Eso nomás quiero decirle. Gracias. Y a usted. Para ustedes también. Gracias. Señores periodistas. Por estar al lado del pueblo. Muchas gracias. Aquí tenemos otro compatriota. Que vamos a escucharlo. En todo caso. Adelante. Muchas gracias. Timoteo. La verdad. Muchas entrevistas. Y el compañero. Uno de los temas. Que ha tocado. Y los peruanos. No estamos recordando. No estamos enfatizando. Cuánto robo. Lo que decíamos es que. No nos estamos dando cuenta. Cuánto. Día a día. Minuto a minuto. Nos están robando. Estos gobernantes. Usurupadores. Timoteo. Por eso. Nada más. Han matado a 80. Y nosotros nos vamos a asustar. No señores. Si Pedro Castillo está secuestrado. Es. Hacer. El papel de Tupacatari. Que dijo. Tomás Catari. No Tupacatari. Tomás Catari. Que dijo. Volveremos y seremos millones. Así es. Cuando tengo que invitar. Exigir. Implorar. A los peruanos del norte. Sur. De una vez. Cambiemos esta realidad peruana. Por el bien de nuestros hijos. Timoteo. Algún llamado. Algún mensaje final. Eh. Solamente. A los luchadores. No caer en las trampas. De la derecha. Aquí en Plaza San Martín. ¿Qué está pasando? Se ha convocado una marcha. Y. Se metió capaz. Anca. ¿No? Y allí están entretenidos. Eh. La población. Capaz. Eh. Pues puede ser una estrategia. Pero eso es lo que estoy viendo. Igual. En. Campo de Marte. Han convocado. De tal manera. Pues están cayendo. En la. Estamos cayendo. En las trampas. De la derecha. Considero. Que no debemos hacer. Eso. Tan solamente. Para. Generar un convocador. Que sea traidor. Como lo hemos hecho. En toda esta. Hasta la tercera toma. Quienes han convocado. Fueron. Traidores. Hemos caído. En las trampas. De la derecha. Y están generando. Una vez más. Y no podemos caer. Timoteo. En eso. Muy bien. Vamos a finalizar así. Como verán aquí. Varios pancartas. Letreros. Que van a. Llegando. En este caso. La previa. Que se va a movilizar. Nuestros compatriotas. Desde distintas regiones. Desde distintas regiones. Como verán. Pedro Castillo. Es nuestro presidente. Legítimo. Libertad. Libertad. Para Pedro Castillo. Y todos los detenidos. Asamblea Constituyente. Lárgate. Dina. Asesina. Si nosotros. Si no. Nosotros. ¿Quiénes? No. La pregunta es que se hace. Como pueden ver. Ahí están nuestros hermanos y hermanas. Así finalizamos. Y allá otro. Como verán. Libertad para nuestro presidente. Dice. Y aquí hay. También la participación de. Otros compatriotas. Como verán. Nos vamos. Nos vamos. Y más tarde vamos a transmitir. De plaza. En este caso. Campos de Marte. Que también un grupo de compatriotas. Se han autoconvocado. En todo caso. Vamos a ir para dar cobertura. Y tomar la palabra. Un fuerte abrazo a todos. Volvemos. Volvemos.